Hola, soy José Lo, tengo 63 años y vengo desde Pisco a representar a toda esa gente linda de allá, de esa tierra. Yo dejé Pisco hace por lo menos 40 años atrás. Sí, me vine lleno de ilusiones a buscar otro futuro acá y me diqué pues a la música. Bueno, este, canté en agrupaciones y después ya me puse a cantar solo con mi guitarra en lugares que me contrataban y pues aceptaban mi música, ¿no? Yo hacía rumba flamencas, hacía baladas, también un poquito de boleros y valses. Yo amo la música, pero las circunstancias me llevaron a abandonarla. Ya mi familia creció, tenía que buscar un trabajo más rentable en ese tiempo. Tienes una hija que vive en Italia. Sí. Y gracias a la tecnología, ¡Ren! La tengo acá. Acá te voy a poner a tu papá para que le desees toda la suerte. El mundo está en breve, vienen a buscarlo para llevarlo a una audición. ¿Qué le quieres decir a tu papá? Bueno, le quiero decir que todos estamos muy contentos de que él haya tomado esta decisión de participar en este concurso que sabemos que para él es muy importante. Y todo lo que a él le haga feliz a nosotros también lo va a hacer. Estuve taxiando alrededor de más de 30 años, de los cuales aprendí que uno tiene que luchar día a día, noche a noche, porque yo trabajaba de noche. Yo salía a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Bueno, ahora que estoy acá, digo que ahora ha sido el tiempo necesario para reflexionar también porque las cosas no me fueron bien. Y estuve a punto de perder mi familia porque no era una persona debidamente responsable para llevar un hogar. Pero ya ha pasado el tiempo, ya comencé a madurar y a ver que las cosas se hacen pues siendo uno responsable, siendo honesto y sobre todo hay que perdurar, ¿no? Hay que trabajar duro para poder conseguir las cosas, ¿no? Eso definitivamente me ha cambiado la vida, ¿no? Por eso estoy acá. Yo ya me había desligado completamente del canto, de la música. Yo no pensé jamás volver a subirme a una tarima y menos en un escenario de tanta envergadura como es este programa. Para mí esto representa una gran oportunidad. Es como una revancha, ¿no? En que no pude lograr mis sueños como hubiese querido que sea, ¿no? Pero yo sé que la vida te da revanchas y esta es una de ellas. Un poquito nervioso está, ¿eh? Sí. Hoy se me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que tuvimos algo entre los dos Sin primavera Me temo que lo suyo es su guerra Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue en borrón Qué linda voz Y guaderno Y usted me cuenta que hasta le roqué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Vamos a ver los entrenadores, vamos Que ando cerca por ahí de par en par Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recortar Su juramento No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo ¿Un entrenador más o no? No la recuerdo No la recuerdo Ya está dentro de la competencia Tiene equipo El dueño ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Hermoso en verdad ¿Cuál es tu nombre mi amor? José Luis José Luis ¿Con quién has venido? He venido solo Y acá está su hija De Florencia Está en Florencia su hija En Florencia ¿Cómo se llama tu hija? Juliana Juliana ¿Cómo estás? Juliana, ¿escuchas? Sí Juliana Estoy muy contenta Muy emocionada Tu padre acaba de entrar a la voz Perú Señor ¡Qué manera! Y está nada menos que con Pimpinela ¡Wow! Así que imagínate ¡Qué bueno! Gracias Gracias que por no dejar pasar esta voz Maravilloso Maravilloso Gracias Espero que te sientas realizado Pero tú eres ya Perdón el tuteo ¿Eres profesional en el canto? No, no Eres aficionado totalmente Sí Bueno, pero lo haces muy bien De verdad Yo ya pensaba que Que tenías costumbre De estar con el micrófono Y de cantar De verdad Gracias maestro Muchas gracias Te agradezco mucho tu presencia aquí A usted Maestro Una canción Que de mi playlist de José José Es mi favorita Amnesia Me fascina esa canción Yo creo que Me hace acordar mucho A mis papás En la época en la que ellos Se distanciaban Y volvían Era como Siempre saber Qué cosa eran Pero Tomarse un tiempo de calma Un tiempo de paz Siempre he sido De las De las personas Que antes de cantar Una canción Propiamente Lee la letra Como si fuera un texto Me gusta mucho Intentar Meterme En la mente Del escritor Del compositor Para Para ver Cómo Adaptar Mi manera De interpretar Mi manera De cantar En el escenario Y se nota La manera tan bonita Y tan ligera Que tienes De poner Quizá Una parte De la historia De tu vida Dentro De una canción Tan icónica Como esta Y qué mejor Que los maestros De la interpretación Como el gran Joaquín Y la maestra Lucía El dúo Pimpinela Te hayan dado Esta oportunidad Para seguir soñando Felicitaciones Bienvenido A este escenario Y bienvenido A este gran equipo Donde estoy segura Vas a aprender Muchísimo más Gracias maestra Gracias Nosotros estamos Felices José Luis Ahí está Ese es el equipo De tu papá Pimpinela Y tu hija también Que está en Florencia En ese lugar Tan feo No Tan feo Está ahí Ella Sí Sí Está en Florencia Un beso grande Y quiere decirle A José Luis ¿Quiere decirle algo A tu papi? Sí Que lo hizo muy bien Y que estoy muy contenta Por él Y que siga adelante Que ponga todas sus fuerzas Todo su empeño Que va a seguir progresando Y gracias también A los coach Por darle esta oportunidad Estoy muy feliz Qué bueno ¿A qué te dedicas José Luis? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy acá Taxista Acá en Lima Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Y cuando estás conduciendo Cantas Bueno, cuando estoy solo Tendrías que cobrar más caro Claro El viaje Cuando Si cantaras No, es que me llama la atención Que no lo hayas hecho profesionalmente Porque tienes unos matices Que eso Con eso se nace O sea, tienes una clase para cantar Y una dulzura Y una forma Un sentimiento Que eso no se aprende En ninguna escuela Ningún maestro te lo puede enseñar Con eso uno nace O no nace ¿Quién fue tu Perdón Que te interrumpa ¿Quién fue tu primer ídolo? Musical A todos siempre nos Nos detona alguien Yo soy de la generación del Del 60 Con los Beatles Hicieron que yo Empezara a dedicarme a la música En tu caso ¿Quién fue? Bueno, yo siempre he admirado Al gran maestro José José Sí También a José Luis Perales Y a todos ellos De esos grandes artistas Que Que siempre dejaron Pues un huey en mí Vamos a hacer muchas cosas Lindas juntos Bienvenido a nuestro equipo Y lo vamos a pasar muy bien José Luis Gracias Que Dios me lo bendiga a todos Claro que sí Vamos para abajo Fantástico Lo vamos a hacer Buenísimo Un cariño muy grande Un placer enorme Que estemos juntos Igualmente Muchas gracias Gracias José Luis Gracias Muchas gracias Gracias a ti La voz de José Para mí Primero por supuesto Me hizo acordar Al maestro José José Pero Para hacer Hacer acordar A José José Hay que cantar Realmente muy bien Hay que tener mucho sentimiento Y él lo tiene 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 luego Cuando lo conocimos Ese encanto Esa especie de timidez Esa sensibilidad Con la cual pensamos Que podemos hacer Grandes baladas Y que emociona a la gente Porque a mí Por lo menos Me emocionó El sentimiento Y la delicadeza Con que canta Si aparte tenemos Es distinta A las otras voces Que tenemos O sea que estamos formando Como un equipo Diferente De distintos matices Y la mayoría O casi el 100% Por ahora Amateur Que no son profesionales José Lo taxista También nos encanta Un buen equipo El equipo Un equipo así Se canta Se me parece